Muchas gracias, muchas gracias Federico Pinedo, bienvenido, ¿cómo estás? Ex senador y político, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal Fede, Federico? Nosotros, viste, somos más desestructurados, así que te pido mil disculpas. Bueno, Fede... Casi todos me dicen. ¿Cómo? Que justo se cortó. Casi todos me dicen. Ok. Bueno, Federico, contame, ¿cómo evaluás cuál es tu opinión al respecto de la política argentina? ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos? Bueno, creo que hay una gran ruptura de la política argentina. Me parece que el hecho de que haya ganado el presidente Miley la elección sin haber tenido una militancia previa, sin haber tenido una organización política, sin haber tenido demasiada experiencia, salvo dos años de diputado, y sin ninguna estructura que le dé sustento territorial o de cuadros políticos, que haya ganado la elección en esas condiciones, indica evidentemente un nivel de agotamiento grande respecto de la política argentina, que era una política que estaba sin dar respuesta a necesidades acuciantes, y eso llevó a mucha angustia, y finalmente a esta alternativa política, que es una alternativa, un cambio muy profundo en la Argentina, que creo que es necesario. Que es necesario. ¿Y qué cambios considerás necesarios para culminar con esta ruptura, o para empezar a salir de la ruptura? Bueno, hay que terminar con muchas ideas muy destructivas de la Argentina. Sin duda, la primera es la inflación, y sin duda, por su importancia, me parece que la segunda es terminar con el dominio del narcotráfico, ¿no?, en la Argentina. Y bueno, estos son los dos primeros objetivos, o motivos por los cuales la mayoría de los argentinos vota a mi ley. Bien. ¿Para vos el mayor desafío ese? El mayor desafío es también con la inflación, porque con inflación la Argentina no puede crecer, con inflación sin estabilidad no puede haber previsibilidad, y si no hay previsibilidad no puede haber acuerdos entre la sociedad que permitan que lo bueno que vos tenés se mezcle con lo bueno que tengo yo y que tienen todos los demás que nos están oyendo. Así que eso es lo que construye un país. Y si vos no tenés reglas, si vos no tenés confianza, si no tenés previsibilidad, lo que sucede es que no hay interacción y no hay construcción. Entonces, terminar con la inflación es lo más dramático, un poco por eso y otro poco porque es la principal fuente de pobreza y de miseria, la inflación. La inflación le quita poder de compra a los que menos tienen y a los que tienen ingresos fijos, que son los trabajadores informales, que son los asalariados, que son los jubilados. Además de quitarle oportunidades a todos. Así que esto es muy dramático, creo que el presidente lo entiende bien, creo que es el presidente que lo hace con más convicción y con más decisión y con más coraje de afrontar las consecuencias de sus actos. Y esto es muy importante. Espero que esto termine rápido, lo está haciendo el presidente en un término récord. Bien. ¿Y te gustan cómo vienen las medidas que va tomando con respecto a esto de la inflación, la deuda externa? Bueno, en relación a la inflación, sin duda, hemos bajado de 54% de inflación mensual, mayorista en el mes de diciembre, en el último mes de masa a 4 en estos días, evidentemente hay un avance muy significativo. Pero lo importante es que el programa económico prevé terminar con la inflación rápidamente. Típicamente las inflaciones han terminado en más tiempo, ¿no?, en otros países. Pero en la Argentina se está haciendo en un tiempo récord. En vez de en 4 o 5 años, se está haciendo en probablemente un año y medio. Vamos a ver cómo nos va el año que viene, pero yo creo que estamos cerca de terminar con esto en un solo año y eso es un récord absoluto. Fede, te hago una pregunta. Viste que uno dice que va bajando la inflación mes a mes, pero por ahí lo que vemos, y yo siempre lo hemos estado hablando acá en el programa, que suben las cosas, suben, no sé, la boleta del agua, de la luz, la telefonía, internet, suben los servicios, suben el supermercado, no un montón, pero sí hay un incremento. ¿Por qué? Una de las cosas que pasa cuando hay gobiernos que generan inflación, que es lo que hizo claramente el gobierno de Alberto Fernández y Cristina de Maza, es que tiran algunos precios para atrás para tratar de que el aumento de precios parezca un poco menor. Vos tenés que estabilizar, tenés que terminar con la inflación. Hay unos precios muy retrasados y otros muy adelantados. Hay algunos empresarios que han aumentado los precios mucho pensando que la inflación iba a ser más alta, entonces esos tienen que volver para atrás. Después hay otros que han tenido los precios pisados, como el dólar o como las tarifas, especialmente en la área de Buenos Aires, de transporte o de electricidad. Y entonces esas las tienen que subir, porque la estabilización quiere decir que los precios se mantienen donde están. Y vos cuando querés congelar, cuando querés frenar, cuando querés estabilizar los precios, los precios tienen que tener una relación entre ellos que sea sostenible en el tiempo. Vos no podés tener unos precios, por ejemplo, que un café valga lo mismo que un auto y congelar en esa circunstancia, porque no se puede sostener en el tiempo. Así que los precios tienen que buscar un nivel unos contra otros, y por eso hay precios que suben mucho, como los precios de servicios públicos que están muy atrasados. La electricidad llegó a valer el 10% de lo que costaba producirla. Entonces, evidentemente, tiene que subir, porque si no, te quedás sin electricidad. Así que, bueno, esas cosas estaban previstas que pasen en este año, y ya están pasando, ya pasaron la mayor parte de esas cosas. A partir de ahora, hay que buscar una política que fije cuál va a ser el sistema de que se valorice el peso y el dólar y que se genere la sensación de que la inflación se cortó para siempre o por mucho tiempo, y eso fortalece la posición de desinflación. Así que, bueno, estamos en ese proceso. Falta pocos meses para que eso termine con un plan de estabilización. Bien. Vos decís que para el 2025 ¿podemos pensar en un país estabilizado? Yo creo que sí. Bueno, por supuesto que hay mucha discusión entre los economistas sobre este tema, pero yo creo que si la inflación baja del 2% este año, me parece que ya estamos en condiciones de fijar una política permanente para la Argentina, que eso generaría una estabilización rápida. ¿Lo ves a Kicillof como candidato a presidente, como el referente nacional del PJ hoy? Porque viste que, bueno, no hay presidente del PJ nacional, está todo medio roto. Kicillof no era peronista, ¿no? El peronismo era un movimiento, te diría, humanista cristiano, cuando fue creado por Perón. Y Kicillof es un hombre de otra tradición, muy enfrentada por Perón, que era la tradición más bien marxista, digamos. No digo marxista como una cosa ofensiva, digo los que siguen ese pensamiento de la izquierda tradicional del siglo XX. Y, bueno, ahora lo que pasa es que ha quedado ahí en una posición importante como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof le ha hecho mucho daño a la Argentina, como ministro de Economía primero, generando alta inflación, alto gasto público, daños tremendos como el juicio de YPF, completamente innecesario, simplemente porque Kicillof quería agarrarse la empresa antes de que el Congreso dictara una medida de expropiación. Bueno, una cantidad de cosas tremendas de Kicillof, pero sí, es uno de los dirigentes importantes del kirchnerismo. Yo no sé si se puede decir que Kicillof se ha transformado por un hecho mágico en peronista, no sé eso. Bien. Mirá, qué punto. No lo había escuchado eso. Pero está por ser presidente del PJ, ¿viste? Son los nombres que se... Y bueno, yo no sé si los peronistas quieren que su partido se transforme en un partido de izquierda más testimonial, ¿no? No sé, qué sé yo. Yo no soy del partido peronista, así que no puedo decir. Típicamente yo conocí muchos peronistas que no creían en esas ideas. Bien. Que creían en otras ideas. Por ejemplo, fue que peronista no creía en esas ideas. Dame un nombre, si se puede. Perón. Pero, digo, la casi totalidad de la dirigencia peronista creía en la búsqueda de acuerdos entre el capital y el trabajo, creía en el respeto de los derechos de la Constitución, creía que no se podía confiscar empresas, creía que había que... que cada uno tenía que tener... producir lo que consumía. Eso es un concepto central de Perón que hoy vi que lo repitió Cristina en un tuit pegándole a mi ley y volvió a esa idea. Pero mientras ella estaba en el gobierno, durante 20 años vino con esta cosa de que se podía regalar plata y total no importaba y no importaba si la persona hacía algo, no hacía nada, que trabaje, que no tenga trabajo, le da lo mismo. Todo este tema de los gerentes de la pobreza, de todos estos mecanismos vergonzosos de robo de plata de la gente pobre por parte de los intermediarios, amigos de los gobiernos. Bueno, toda esta cosa espantosa es, en mi criterio, lo menos peronista del mundo. Fede, para ir cerrando, ¿qué te pareció lo que dijo el senador libertario? Que quiere ser gobernador en San Luis. De los 15 asesores. Vos que ha sido senador. ¿Cómo te cayó eso? Y me cayó mal. Yo tuve ese cargo. Yo fui presidente del senador. El mismo cargo que tiene el senador Abdara en este momento. Y, bueno, yo tenía una responsabilidad que era, de alguna manera, orientar el debate y acompañar a mis senadores, que eran muchos en ese momento, en las posiciones que había que tomar. Y tenía un equipo de asesores de altísimo nivel, ¿no? Me parecía a mí, por lo menos, que eran de altísimo nivel. Y, bueno, nosotros hacíamos una contribución grande al trabajo legislativo. Está el foco, está puesto ahí. Es muy grande la responsabilidad, me parece a mí. Así que me parece que está equivocado el senador. Creo que el rol de presidente del Senado requiere un compromiso mayor con ese objetivo, ¿no? Con el contenido de las leyes y con el trabajo con los demás senadores para que esos contenidos se hagan realidad. Muchos legisladores aspiran a otros cargos, cargos ejecutivos en sus provincias, y eso me parece bien. Pero, bueno, cuando asumís una responsabilidad determinada, creo que hay que cumplir con eso. Ok. Para cerrar, para conocerte un poco más la parte humana, que es lo que queremos también en el programa, ¿qué haces en tus ratos libres? Cuando no estás, no sé, en política. ¿Qué hace Pinedo? ¿Qué? Bueno, primero que leo mucho. Soy muy inquieto. Tengo muchos intereses distintos. Y entonces tengo un montón de libros siempre abiertos porque depende del momento, me interesa más algo más literario o algo más político o algo más económico o lo que fuera, ¿no? Me divierte mucho, me interesa mucho la historia. Bueno, en fin, mucha lectura. Y después, lo que más me gusta es, así como esparcimiento, es viajar a caballo por la Argentina. Ah, mirá. He hecho muchos recorridos a caballo por la Argentina, muchos años, y es un acto de placer, esfuerzo y disciplina muy importante. Y el contacto con la naturaleza muy importante. Y el conocimiento del interior profundo muy importante. Los he hecho en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en la Patagonia, en la Quebrada Humahuaca, en distintos lugares, ¿no? Hemos ido a Bolivia una vez. Tenés que venir a San Juan. Pero bueno, en fin. A San Juan, a Barrial, a los paisajes. Ah, ok. Estuve, estuve, estuve. Bueno, yo participé con el gobernador Gioja en el primer cruce de la cordillera Chile. Lo tuvimos al flaco acá. Saliendo de Barrial, precisamente. Sí. Estuvo el flaco acá hace poco. Viene de seguido a este programa. Yo lo quiero mucho, el flaco. Sé que la mitad de los sanjuaninos me van a criticar por eso, pero bueno, tenemos una relación de amistad. Bueno, Federico, ha sido un placer charlar con vos y este último momentito también lo disfruté mucho. Te mando un beso y espero antes del fin de año hacerte otra entrevista. Con mucho gusto. Un abrazo grande. Gracias. Un beso enorme. Bueno, rápido, nos vamos a presentar a la...